Gracias por seguir la transmisión de este emocionante partido. Hoy tendremos el lujo de disfrutar de una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu. Con Marito Quimpe les habla Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. El poderosísimo Real Madrid se estará enfrentando al Sevilla. La verdad Fernando que yo creo que no solamente nosotros sino el público. ¡Claro oportunidad! Y ha faltado muy poco pegó en el travesaño. Era una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo pudo creer. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Quimpe Arrizaba Lague estará defendiendo el arco. En la cancha también está David Álava que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Tony Cruz saldrá con Valverde como mediocampista. Y la amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. Por eso es el guardameta de este equipo. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Acuña trabajará junto a Jesús Navas para defender. Suso se viene la cancha y saldrá con Lucas Ocampos por los costados. Y arriba Nesiri. Suso. Regresa Nesiri. Tocan atrás. Salió ahí bien, o sea en las manos. Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica. Y el partido sigue empatado. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. Pero ahí terminó todo. Hay una gran libertad. Hay vía libre, autopista abierta para el huevo Acuña. Este es Lucas Ocampos. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ahí se viene Rodrigo. El centro es para Bellingham. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Iván Rakitic. Estaba pidiendo por apoyo. Seguí los tiene. Esto va a gol. Quedó en la madera. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Y te digo una cosa más, Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro decente al arco. Se está metiendo en campo rival el Real Madrid. Muy fuerte. Abajo esto debería ser Tarjita. Sí, Valverde. Ahí lo dejó sentado al rival. Suso. Termina la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Arrenca el segundo tiempo en Madrid. Comienza todo en el Bernabéu. Vinicius. Fernan Bení con el balón. Ha robado muy bien el balón abajo. En the City. Ahí le llega el apoyo. Y ahí está. Excelente el bloqueo. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Ya se lo queda el portero. Y así se deshace del balón. Josef Fernes City. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Le queda todavía media hora el compromiso. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Vinicius. Jun Bellingham. Al ataque avanza el cuadro merengue. Sí, va al verde. Va directo a manos del alquero. Controla la mocha el cuadro merengue. Joveni. La tiene Bellingham. Rodrigo, ahí está. Este pase lleva peligro. Balón al espacio. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Y cuando pensamos, Fernando, que esto estaba a punto de definirse, aparece las manos salvadoras del arquero. Y todo sigue como estaba. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Es un avas. Ahí se quedan con la pelota. Cinco minutos, nada más. Cinco minutitos para que este partido llegue al final. Y siguen empatados. Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Qué buena bajada tras el cabezazo. Espectacular la estirada y la atrapada. Al cordero al área. Ha sacado a bien ese tiro de esquina. La tiene Rüdiger. Una brillante atajada y se mantiene el cero en su arco, Mario. Si hay espectáculo en los delanteros, la figura son los arqueros. Y se termina el final del partido sin que... Gracias. Gracias.